La radio te atrapa de una manera que no te deja casi ni respirar, no es un medio tan caliente, tan cercano, tan inmediato, hoy por hoy, es un transatlántico de tal calidad donde haces todo, información, opinión, entrevista, que no echas en falta nada haciendo hoy por hoy. Pero esta propuesta en concreto de Telecinco se ajustaba mucho a mi vida profesional, porque no interfiere para nada de lunes a viernes con mi trabajo hoy por hoy, porque vengo a hacer lo que más me gusta del mundo, que es preguntar y hacer entrevistas, y la responsabilidad es de las andras. Entonces ha cuadrado todo, la propuesta de Telecinco y mi disponibilidad. Obviamente, sí, 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 cuadraba muy bien, ¿no? Cuadraba muy bien. Es una colaboración con Un Tiempo Nuevo, que es un programa que arranca, siempre es tan estimulante, ¿no?, participar en el nacimiento de un programa. Hay pocas cosas más bonitas en esta profesión, que ver nacer un proyecto, es una colaboración para Un Tiempo Nuevo, ¿no? El futuro se verá. Estoy dispuestísima a hacer Un Tiempo Nuevo y todas las entrevistas que haga falta, y seguir haciendo hoy por hoy, que es una joya de programa informativo y de programa radiofónico. La primera pregunta de una entrevista es muy importante, es muy, muy, muy importante. No, todavía no, todavía no. Hay una semana tan densa informativamente que prefiero esperar, pero es muy importante la primera pregunta de una entrevista, ¿eh? ¿Determina un estado de ánimo ya y una relación con el entrevistado? No la tengo todavía en la cabeza, ¿no? Mira, de la lista que Sandra, la directora del programa, ha dado, todos son interesantes, ¿no? Uno porque están en el gobierno, como Montoro, parece claro, ¿no? Y otros porque son los que llegan, los nuevos, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, van a representar, en la medida en que determinen los españoles votando, van a liderar este país, van a estar en el Congreso de los diputados. A cada entrevistado hay que buscarle su verdad, ¿no? Y la información que le puede interesar a los ciudadanos, la que tiene sentido para la vida de los españoles. Ese es el trabajo de una entrevista. No la información que me pueda apetecer a mí, no la entrevista para quedar bien con el resto de los periodistas y que todo el mundo diga, ¿qué lista es esta chica? No. De un entrevistado tienes que tratar de sacar su verdad, pero sobre todo la verdad, la verdad que afecta a la vida de los españoles. Son personas con mucha responsabilidad pública y que, por lo tanto, lo que hacen o dejan de hacer afecta a la vida de las personas. Ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo para los ciudadanos, los periodistas. Pues porque vivimos un tiempo apasionante, un tiempo en el que algo nuevo está naciendo y no sabemos muy bien qué forma va a tener. ¿Qué forma va a tener? ¿Un tiempo ha muerto? ¿Llega otro? ¿Cómo será ese tiempo nuevo? Que una cadena generalista como Telecinco apueste para la noche del sábado por un formato con información, opinión y entrevistas a personajes de actualidad, eso del ministro de Hacienda, ¿no?, que tiene en sus manos, nada menos que los presupuestos de este país para el año que viene, es un momento para no perdérselo, ¿no? Porque cómo será el tiempo nuevo lo sabremos, por lo que los protagonistas de ese tiempo nos vayan contando semana a semana.